Muchísimas gracias por continuar en sintonía en ANS 7 Amanecer y continuamos con las informaciones y es que los comerciantes en la avenida Duarte dicen que hubo mucha gente pero pocas ventas en estas festividades y nuestra compañera Viviana González nos amplía los detalles. La avenida Duarte es una de las principales arterias comerciales de la capital dominicana conocida por las ventas de ropas y artículos del hogar. A propósito de las festividades navideñas una gran cantidad de personas llenó las tiendas y las calles para hacer sus compras ignorando el distanciamiento físico. La venta no ha estado igual que el año anterior, pues era lógico por la cuestión de la pandemia pero a menos de la pandemia por lo menos aquí tú no has hecho pero no han llenado la expectativa. Pero se ve mucho taponamiento aquí en toda la Duarte, el gran flujo de personas. Exacto, el flujo siempre eso va a estar porque sucede que aquí una persona sale a comprar, un ejemplo, salgo yo, llevo a mi hermano, mi tía, mi sobrino y salimos todos en grupo y que a comprar, pero cuando era el único que estaba comprando soy yo. Entonces de ahí es que se ve el cúmulo de gente. Pero gracias a Dios uno poco o mucho consiguió algo. Con esto no me puedo caer. ¿Tiene la esperanza que antes de finalizar el año mejore un poco? Puede ser porque a veces pasa, en años anteriores pasaba, pero como está este año yo no veo mucha esperanza, ¿no? Esta, esta nosotros la tenemos a ocho y medio, el juego. ¿Esta es la? Sí, viene en la tres. Y ya uno, la correa, hay varios precios según el modelo y el color de la correa. Por ejemplo, por lo menos esa así azul, sale un poquito más cara que esta, vale tres y medio, vale doscientos setenta y cinco. Y las más finas, esas salen a doscientos y ahora están un poquito más baratas, ¿sabes? Y depende de la calidad y el tipo de correa que sea. De todo este tipo de artículos que tú vendes, ¿cuál es el que más salida tiene? Las correas siempre se han vendido más, todo el tiempo. Esa es la mercancía que siempre más se ha vendido el año entero. Bueno, la venta este año no estuvo muy buena. La venta este año tuvo un treinta por ciento menos que el año anterior. ¿A qué se debe? Bueno, a esta pandemia, como está la gente ahora mismo recogida. Que mejor se queda, la gente que viene interior que viene, se queda en otro sitio o mejor. Por no tratar de infectarse. Eso es lo que ha venido sucediendo. Pero vemos que hay mucho flujo en la Duarte. Sí, hay mucho flujo, pero la gente lo que está, la mayoría te lo ve, ya confundaba así con tres, cuatro personas y niños. Pero no, que andan mirando, chequeando presos. Los consultados manifestaron su preocupación debido al aumento de los casos positivos del COVID-19 y lo atribuyeron al descuido de la población. Además, solicitaron la intervención del Ministerio de Salud Pública y la Policía Nacional para considerar que esa vía comercial es un foco de contagio.